Para instalar el SAM y el entorno de desarrollo, lo primero que tenemos que hacer es ir a esta dirección apache-friends.org slash download, allí vamos a encontrar las diferentes opciones que hay del SAM, que es el paquetito 1 que trae PHP, MySQL y el Apache, que lo requerido para poder desarrollar en el entorno web. Aquí escogemos la versión correspondiente acorde a nuestro sistema operativo en el caso particular mío, yo voy a escoger la de 64 bits, que trae PHP, versión 7.423, como dice aquí. Le digo download y una vez que lo descargue, pues obviamente lo voy a encontrar en mi directorio del computador que se llama descargas y el archivo, el cual procederá a instalarlo de doble clic. Una vez que finalice los pasos de instalación, siguiente, 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 que realmente no hay que cambiar mucho, ya tendré instalado el módulo, el software, el cual me va a aparecer aquí con el SAM control panel. Al llamarlo, me aparece esta pantalla donde están ya los módulos instalados. Inicialmente no tiene activo el servicio de Apache, ni MySQL, ni los demás. Entonces, para poder programar y configurar un servidor local en mi computador y poder hacer el desarrollo con PHP, pues debo inicialmente arrancar el servicio de Apache, Start. Servicio de MySQL. Yo puedo observar, le he asignado aquí en los bits, un número de proceso para administrar el Apache y MySQL en el sistema operativo. Y acá, en puertos, ports, son los puertos que están abiertos para cada uno de los servicios. En este caso, 8443 para Apache. Y el puesto, puerto 3306, puerto 3306, perdón, para MySQL. Para mi caso particular, yo voy a utilizar como entorno de desarrollo Visual Studio Code, BIS Code, el cual pues ya tengo instalado. Y en el cual pues ya ha creado la evidencia, que corresponde pues en crear una porción de código, donde pues el aplicativo muestre mi nombre, mi cédula, y el saludo al instructor. En este caso, el señor instructor, Edwin Maricio. El código, entonces, reposa dentro del directorio en el disco duro, en C, en la carpeta SAM, en la carpeta LOCAL HOST, en este caso más bien HTDocs, perdón, y por supuesto, una vez se crea el directorio pues de trabajo. Yo lo creé dentro de un directorio que se llama CURSO. Allí está el archivo INDEXPHP, que es este mismo que estoy viendo acá. Ahora lo último es probarlo en el navegador. Voy a llamar el navegador y llamar LOCAL HOST, que es el servidor local. Voy a buscar la correspondiente carpeta. Denominada CURSO. Obviamente allí me está cargando el archivo de PHP, que me muestra el nombre de la cédula y el nombre del instructor. Por supuesto, si yo voy a ver el código, pues obviamente el código no va a mostrar nada que me esté generando el PHP, sino que lo está trayendo directamente desde el código fuente.